Buenas camaradas de los STLs, bienvenidos a hoy un programita en el que os voy a enseñar mi top 5 de patreons a los que estoy siguiendo, que me gusta mucho y que imprimo asiduamente, así que empezamos con ello. Bueno, aquí tenemos la página de Patreon y bueno, pues sí que es verdad que estoy siguiendo a muchos, estos son muchos de los que me gustan, pero principalmente os voy a enseñar los 5 principales que a mí me gustan y espero que os gusten también a vosotros. Empezamos con el número 5. Pues tenemos aquí ni nada más ni nada menos que a Piper Makes, ¿vale? Y es una diseñadora que se dedica sobre todo a, valga la redundancia, el diseño de armaduras y drones y ese tipo de cosas de los TAU. Me llama mucho la atención, me gusta mucho lo que hace, te puedes hacer proxys básicamente espectaculares y creo que las armaduras, la imaginación que tiene esta chica es verdaderamente increíble. Aquí tenéis un poquito los niveles de suscripción y luego para que veáis alguno de los, de, bueno, pues por ejemplo en abril lo que está realizando, pues aquí tenemos un montón de tipos de drones que realiza ella y de partes, también rodilleras y ese tipo de cosas. Vemos por aquí por detrás, vemos por aquí por detrás, aquí vemos también como son estos drones que también son un aspecto, por así decirlo, más o menos cuadriculado, ¿no? De lo que estamos viendo y también incluso parecen hasta un poquito, por así decirlo, hasta monos, ¿no? O podrían parecer en algunas cosas, ¿vale? Aquí también tenemos otro tipo, con cuatro, un poquito más gracioso, bueno, aquí tenemos también otro tipo de cosas, pero esta chica realiza una serie de, mira, por ejemplo, tenemos aquí esta armadura también, en donde por una parte nos da piezas para que nosotros la formemos, como por otro lado también diseña entero, ¿no? Entonces, me gusta mucho la forma de hacerlo, la forma también lo que representa y creo que es una evolución, ¿no? Sí que es verdad que se basa mucho en los TAU, en Game Workshop y tal, pero espectacular, a mí me parece espectacular este tipo de armaduras y el poder, ¿no? O realizar todo este tipo de armaduras que se salen de lo normal, ¿no? Eso es lo positivo que yo veo en este Patreon. Y bueno, pues tiene algunas armaduras y figuras espectaculares, ¿no? Por ejemplo, vemos esta aquí del medio, a mí me gusta mucho, dronecitos, tal. Así que es verdad que, ya te digo, que en algunos son un poquito como más tirando hacia lo mono, tirando hacia un poco lo pequeñita, así, esta variante que hay. Por ejemplo, japonesa de esas cosas, y bueno, pues la verdad es que se nota por aquí. Así que es verdad que lo ha censurado, pero eso es lo que tenemos. Yo os lo recomiendo mucho. Así que vamos a por el cuatro. Cuatro. Y en el número cuatro, vale, tenemos a LUT Studio, que en este caso no lo hacen, para que veáis, no van por Patreon, sino que van por su propia página web. Hace ya un tiempo, este año, que sacaron una parte, por así decirlo, de figuras de ciencia ficción, y por otro lado tienen la de fantasy. La de ciencia ficción, la de ciencia ficción va poco a poco, han sacado un pedazo de figurote que es de Evangelion, o basado en Evangelion, que mola un puñado, a ver si luego lo podemos encontrar, y luego la parte de fantasy. Así que es verdad que son 15€ al mes, lo que cuesta, más o menos, y bueno, pues para que veáis un poco lo que ha sacado este año, aquí tenemos pues un poco el vídeo, pero para verlo, tenemos aquí las imágenes, ¿no? Este vez es de piratas, y bueno, pues se ven espectacular. Tienen un detalle, tienen un detalle muy, muy bueno. Lo trabajan muy, muy, muy bien. Si tenéis una impresora 4K, 8K, que sea de vuestras primeras minis, o figuras de 75, que saquéis, porque lo vais a ver. Sí que es verdad que en este aspecto, las 4K y las 8K dependen mucho del diseño y detalle que tenga, ¿vale? Porque no lo mismo, pues, un diseño en el que, bueno, pues sea algo normalito, puedes tener una 4K que te lo va a sacar a lo mejor un poco mejor, pero si no tiene un nivel de detalle, un nivel de diseño bueno, no te lo va a sacar bien ese detalle. Estas figuras son un ejemplo para sacar, para decir, voy a ver la diferencia con respecto a otra impresora, si tenéis dos. Yo en este caso tengo la 6K y la mono normal, y se nota mucho, se nota muchísimo, se nota muchísimo, porque tienen un diseño del detalle, un diseño de detalle tremendo. Y eso es la diferencia que vais a tener. Tenéis que tener cuidado con estas cosas. El diseño, pues si tienes, puedes sacar una figura que tenga un diseño muy pobre, te va a salir lo mismo en una 4K que en una normal. Vale, pero si tienes un buen diseño, ojo, aquí es donde tenemos. Y Lute Studio está muy bien. Son unos diseños con un detalle bastante bueno, ¿eh? Y por ejemplo, pues este mes sí que es verdad que tenemos algo de piratas. Y bueno, pues tenemos aquí un poco lo que puede parecer, me recuerda mucho a Piratas del Cali. Y bueno, pues luego se han sacado un barco, un galeón, que esto es lo que sacan siempre. Que es una tremendidad que, bueno, es algo que dices, es que lo quiero, ¿no? Lo quiero. Yo ya tengo una casa, la casa de Baba Yaga. En otro Patreon que veremos también, sacaron otro... Bueno, estos Lute Studio ha sacado una catedral también. Tienen como unas figuras centrales, que luego lo veremos también en otro Patreon, que hacen como unas figuras centrales. Y son buenísimos. Este barco, chapo, chapo por este barco. Ahora, eso hay que tener paciencia para sacar todo lo que hay, ¿eh? Hay que tener paciencia para ello. Y bueno, luego tenemos las figuras también, figuritas grandes que sacan. Y luego siempre sacan un poco, pues también, como vemos, tema de detalles, tema de decoración, por así decirlo. Y los bustos. Sin palabras, me deja sin palabras. Lo tengo que poner en el cuarto porque, bueno, pero podría estar el primero o el segundo, ¿sabéis? Es tremendo el tema de los bustos. Es tremendo. Y este que es de abril, este mes, merece mucho la pena para meterse. Y ahora si vamos por el lado de ciencia ficción, pues aquí lo vamos a tener también. Que sí que es verdad que ha tenido muchas quejas, porque sí que los diseños incluso se han repetido, ¿vale? De miniaturas de fantasy les han puesto cuatro cosas de ciencia ficción y las han utilizado al principio. Ahora creo que han cambiado, han visto que, bueno, pues que la gente y los patreons, patreons de comillas, están un poco descontentos con ello. Y, bueno, pues han mejorado algunas cosas, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues guardia real, tal, tal. Hay muchas cosas. Sí que hay mucho tema de Doom, de la peli, que han estado sacando. O, bueno, pues por lo menos haciéndolo, por así decirlo, un homenaje, ¿no? Y, bueno, luego estas figuras centrales que sacan. Y luego, bueno, pues todo este tipo también de decoración. Y, bueno, pues aquí te hago los gustos que a mí me parecen una bestialidad. Vale, son una bestialidad. Así que este es el número tres. No, no, el número cuatro. El número cuatro, que me equivoco. El número cuatro. Vamos a por el número tres. Y en el número tres, ¿qué hay ya en este top que tengo yo? En este top que tengo yo, tenemos... Aquí ya me es más difícil, ¿vale? Pero entramos en el tema de las figuras un poquito más grandes. Y en este yo tengo a mi querido Xanix 3D, ¿vale? Son figuras grandes, ¿vale? Luego sí que es verdad que yo he cogido figuras grandes de estas. Y las he bajado, pues, a un 75. Las he puesto en un 32. Depende un poquito. Sí que se pueden variar. 50 milímetros, 75. Encajan bien, ¿vale? O sea, se puede bajar lo que es, pues, lo que es un pedazo de figurón de 20 centímetros. O lo que sea, ¿no? También. Entonces, nos están sacando ahora el general Greybus. Tengo a la señorita Harley Quinn, que es la que estoy pintando en estos momentos y acabaré en esta semana en Twitch de pintarla. Que es básicamente, pues, como esta. Y, bueno, pues aquí se basa mucho en la parte de personajes de cómic, personajes de películas, etcétera, etcétera. O sea, que para el rollo que te guste este tipo de cosas, mola bastante, ¿no? A mí la parte de Marvel me tiene muy enganchado. Tenemos a esta Spider-Woman tremenda. A este Spider-Man de Spider-Man 3. Tenemos Matrix. Tenemos Mortal Kombat. Tenemos incluso a Senna, que también es una figura que tenemos ahí también. Temas de DC. Para mí creo que una de las más impresionantes, y vemos por aquí, que a mí me ha gustado siempre, siempre, siempre mucho, ha sido el ángel. Que este le tengo para pintar. Ángel, me encanta. De los X-Men, ¿vale? Pero luego tenemos al ámbito. Luego tenemos al ámbito. De DC sí que es algo que no me termina de gustar mucho, pero tiene un Superman muy, muy potente, por así decirlo. Las demás se me quedan un poquito cortitas. Harley Quinn mola mucho. No es un personaje para mí que me mole nada, pero Harley Quinn mola mucho como la han realizado, ¿vale? Y, bueno, luego Star Wars, que sí que es verdad que ya aquí tiene menos cositas. Y en televisión, pues, bueno, aquí tienen un Rambo muy potente y tienen un comando. Este señor de comando también, ¿vale? O sea, que podéis juntar aquí a tres clásicos o personajes de acción, como es Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Ahí es nada, ¿eh? Así que, bueno, también para figuras grandes mola mucho. Tenemos un Robocop muy a tope. Tenemos una máscara muy a tope. Bueno, en fin. Tenemos Tomb Raiders. Mortal Kombat. Tenemos algo de Dragon Ball, que, bueno, no me llaman a mí excesivamente. Pero creo que es un Patreon que, por así decirlo, está muy bien. Para figuras así grandes, etcétera, etcétera, es algo de las que mola mucho y creo que tienen mucho, mucho tirón. Tienen también un nivel de detalle bastante bueno. Pero sí que es verdad que en figuras grandes, pues, bueno, se suelen notar un poquito menos. Pero están muy, muy chulas. Así que nos vamos con el siguiente del podio. El número dos. Muy bien, camaradas, ¿y qué tenemos en el número dos? ¿Qué tenemos en el número dos? Pues algo que me vuelve muy loco. Me vuelve muy loco. Me vuelve muy loco. Y es... Bestiario Miniatur. Bestiario Miniatur. Tiene algo a mí que me vuelve loco. Que me vuelve loco. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De qué va este Patreon? Porque vemos cosas raras, ¿no? El tema es que este Patreon tiene esa parte de decirlo un ambiente muy oscuro. Es un ambiente muy oscuro que me recuerda mucho a los videojuegos que viene de los juegos de Dark Souls, ¿vale? Viene de ese tipo de juegos. O sea, es muy... Os advierto que es muy macabro, ¿vale? Es muy macabro lo que se ve. Pero son figuras con mucho detalle. Que si te gusta este tipo de cosas, pues para, por ejemplo, un nargel, un ejército no muerto, ese tipo de cosas, lo tenéis. Lo tenéis. Y yo qué sé. Es que puedes coger cualquier historia. Muchas veces en mi canal analizamos, por así decirlo, lo que hay. Y uno de los que tenemos que me llamó bastante la atención, ¿vale? Por así decirlo. Es este bundle que, bueno, tiene en su Patreon. Pero este bundle es de, bueno, de piratas, por así decirlo. Y mezcla siempre esa parte oscura, ¿no? Por aquí vemos que es un barco pirata que parece normal. Normal, pero luego es volador y tiene, pues, el típico pez. Este que no sé cómo se llama actualmente, pero macabro total. Aquí tenemos un poco lo que son los malos, por así decirlo. Y aquí estarían los buenos con el Capitán. Pero no deja ser también un Capitán como muy oscuro, ¿no? Seguramente es algo Capitán Nemo tal. Y con lo que puede ser, pues, una tripulación también que es un poquito oscura, ¿no? Tienen ahí esa parte de oscuridad, de un mundo oscuro que, bueno, pues, me llama a mí mucho la atención. Y, bueno, incluso hay veces que dan un poco de asco, ¿vale? Dan un poco, dan un poco de asco. Yo he sacado alguna figura que dices, madre mía, qué mente, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos ver cosas que se salen de lo normal, ¿no? Y eso es lo que creo que a mí, a mí por lo menos me gusta y a mucha gente me gusta, ¿no? Esto también, ya te digo, puede ser Narget, puede ser No Muertos, oscuro. Por ejemplo, este figurón para ser una estatua. O sea, es algo tremendo, tremendo. O sea, cualquier cosa que vayas viendo desde que empezaron, yo creo que tiene un crecimiento, pero muy, muy bueno. Mira, este es uno de los que saqué también, que lo podéis ver también en Instagram. Y, bueno, pues, aquí hay una serie de héroes, pero que son unos héroes también muy macabros, muy oscuros. Son criaturas salidas de, no sé, algo tipo Lovecraft o tipo el del Ring, el del Ring, algo Dark Souls. O sea, no hay una explicación. Yo no tengo una explicación, pero es algo que, bueno, que es muy digno de verlo, que analicéis, que lo veáis. Se llama Bestiarium Miniatures y yo os digo que es uno de los Patreons. El número 2 lo he puesto, pero lo podía poner el número 1. Y ahora voy con el number 1. Y en el número 1 tenemos a Wicked. Wicked 3D, que tiene varias valiantes, ¿vale? Aquí está Wicked 3D, está Star Wars 3D y está Berserk, que tiene como un 3 también entre el medio, ¿vale? Que cada uno tiene, pues, una parte, ¿no? Esta parte 3D Wicked es Marvel, ¿vale? Son figuras que van en el entorno de Marvel. Y como podemos ver, pues, tienen aquí dioramas. Lo que van sacando es un par de figuras que luego se juntan en un diorama y luego bustos, ¿vale? O sea, que más o menos cada mes vas a tener estas figuras que son muy grandes, que son muy grandes. Y, bueno, se pueden escalar, ¿vale? O sea, luego se pueden escalar, tienen un detalle al escalado que no se pierde, ¿vale? Y, bueno, pues, lo bueno. Bueno, si te gusta Marvel, te gustan las figuras de Marvel, tenéis aquí cosas también muy, muy bonitas. Igual que en Berserk, es, pues, la parte de DC, ¿vale? Figuras, bustos de DC. Han tenido cosas muy locas, ¿vale? Por ejemplo, esta parte de Ultron, perdón, esta parte de Ultron está muy bien. Este busto de Ultron, viendo cómo salen los ultroncitos de la cabeza, está muy bien. Un Capitán América, un Pantera Negra, y, bueno, pues, así tenemos un poco Pantera Negra. Ha salido un Wolverine, un Lobezno súper guapo. Ha salido, vamos a mirar aquí también, porque tiene su Patreon. Yo me he metido en Moonrow, pero sí que es verdad que tienen su Patreon. Este Gambito que ha salido, ha salido un Spiderman, ha salido un Señor Siniestro, o sea, todo lo que es el mundo de Marvel. Si te gusta mucho, para mí es un número uno. Tiene unos detalles y unos SDTles súper guays. Tenemos aquí lo último que han estado haciendo en marzo, que tenemos Spiderman de Andrew Garfield contra Electro. Tenemos a Mister Siniestro y tenemos a Gambito. Y Gambito es bestial. Gambito es bestial, señores. Aquí tenemos, por ejemplo, Spiderman. Vamos a tener una nébula dentro de poco. Vamos a tener un Blade. O sea, que bueno, Galactus. Bueno, la historia de Galactus tiene que ser algo impresionante, ¿sabes? Algo impresionante. Y para mí es un número uno. O sea, yo dejo esta imagen aquí. Es un número uno. Pero os voy a sorprender con unos plus. Porque claro, yo es que tengo ahí una lista tremenda de Patreons que se merecen la pena. O sea, muchísimo merece la pena. Lo que pasa es que al final hay que elegir, ¿no? Hay que elegir porque si no te gastas la pasta en 10 euros, 10 euros, 10 euros. Te puedes dejar el sueldo en STL, más luego imprímelos si puedes, ¿no? Así que vamos a ir con lo que he llamado plus, que me gustan, ¿vale? Vamos a ir con los plus que no entran dentro del top 5, pero podrían entrar dentro del top 5. Así que, mira, uno de los que hay, si queréis gustos, aparte de Wicked, de Berserk y de Star Wars 3D, ¿vale? Y Sanix, tenemos a el señor Esman. Esman es un tío que es un diseñador que tiene, por así decirlo, unos bustos geniales. Que hace unos diseños a su forma, muy adultos, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenemos un starter pack, ¿vale? Sí que es verdad que aquí tiene dos tipos de suscripciones. Tenemos el de 9 euros y luego tenemos el de 34,50, ¿vale? O sea que esto es una terminidad, te da pues el starter pack, un early access y tal, de digamos que un poco, pues los anteriores meses. Tiene 683 mecenas y bueno, pues aquí tenemos un Batman nuevo, el malo que salía pues en el Boba Fett de la esta, un Thor clásico y mira, tenemos unos Batman clásicos, ¿vale? Esta señora que no sé qué es, pero bueno. Y luego aquí, pues bueno, pues tienes a Harrison Ford en Blade Runner. Y aquí tienes pues también al Capitán América, este rojo, que bueno, que sale ahí en fanpeli esta, la de la viuda negra. Pues el padre de la viuda negra, también lo tienes. Un Nightwing, nuestra amiga, ya sabéis quién, ¿no? Harley Quinn, un Skeletor, Highlight, amigos, Invencible, Invencible y el papá de Invencible. Y mira lo que tenemos. Tenemos a Wolverine, Capitán América, Ciclope, el de los de Linterna Verde, que este no sé cuál será. Tenemos a este que es de DC, esta señora no sé cuál es, pero también Star Wars, Mortal Kombat. Mira, este pedazo de Luke Skywalker, Hulk, Doctor Doom, Superman in Injustice, The Star Trek, el señor, mira, Gambito. Tenemos a Picara, tenemos a Supergirl, Hellboy, a Nosasenegger. Aquí tenemos a... de Juego de Tronos, Wonder Woman, un pirata y este no sé quién es, pero bueno. Eh, señores, esto es un starter pack, esto es un starter pack de este señor. Si te gustan los bustos, si te gustan los bustos, por 10 pavos, 9 euros más el IVA, 10 pavos, tú fíjate todo lo que tienes, tío, de este hombre. Tú fíjate lo que tienes, mira los Invencibles. Entonces, tiene su forma, es un tío que le ves y dices, este es un busto de Esma, tiene su forma, es una obra de arte, a mí me parecen obras de arte. Lo tiene aquí capadito, porque yo ahora mismo no soy Patreon, pero bueno, por aquí tenemos Vision y Scarlet y la Bruja Escarlata, clásicos. Divero. Bueno, aquí nos cobran, al final te sale 10 pavos, casi 11 pavos, pero bueno, para que veáis. Otro que tenemos, señores, eh, vamos a ver por aquí, que teníamos, vamos a quitar este, y teníamos, por ejemplo, otro de los que me gustan, es Gamak. Diseñador italiano, que tiene su parte fantasy y su parte de ciencia ficción, y mucha gente la ha copiado, como podemos decir, de Dute Studio. No sé si Gamak será el primero que lo haya sacado, pero sí que hay gente que ha diversificado en esta parte de fantasy, ciencia ficción, y luego si quieres el fantasy y ciencia ficción, que tiene 50 por mes, más el IVA, que serán 18 pavos, bueno, si lo quieres. Muchos proxys para fantasy, muchos proxys para 40.000, ojo, ojo, porque aquí tenemos, a ver si no lo deja poner, me parece que no. Bueno, no me lo deja poner porque no lo estoy, pero vamos a ver si en, en previo, eh, los diseños, no hay mucho que decir, o sea, son unos diseños muy pulidos, eh, tienen mucho detalle, y luego sí que es verdad que el sacarlo se están súper guay, mira, que pedazo de escenate del elegido, ¿no? El elegido por el diablo y el elegido, o sea, tremendidad absoluta. Tenemos que este mes de abril, pues nos ha sacado así, de repente, unos orcos de 40.000, que lo podemos utilizar, que aquí están, mira, aquí podemos tenerlos. Mira que, creo que el cascultraca, ¿no? Me parece. Lo que tenemos así, este, pues, son muy graciosos, son muy graciosos, van tipo así, y vaquero, y tal, eh, tremendidad. Proxys, proxys, tenemos ahí muchos proxys para, para orcos, eh, luego mira que pedazo de carro tenemos, de, de fantasy, que esto, pues, un carro elfo, eh, tremendo. Aquí tenemos también la muerte, que nos puede valer para, para Ike of Sinbad, o sea, que aquí tenemos también los Nighthounds, y esta puede ser, pues, yo que sé, una reina de estas, fantasma. Eh, mirar que es lo que tenemos por aquí, para, para lo que es un guardia imperial, eh, etcétera, ¿no? Eh, aquí tenemos también demonios, ¿vale? O sea, que, que Gamak, eh, también es un patrio, mira, Ike of Sinbad, total, total. Tú fíjate, tú fíjate, qué pedazo de, de bicharraco, tú fíjate, qué pedazo de bicharraco tenemos. Esto es Ike of Sinbad, total, o sea, si le quieres dar a tu ejército otro tipo de, 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 de enfoque, ¿no? O de, o de detalle, pues, súper guay. Así que, Gamak, es uno de los que podrían estar en mi top 5 totalmente, ¿vale? Pero, sí que es verdad que ya os digo, ya, la pasta, la pasta no da, no da para más. Pero es recomendable, si lo queréis invertir durante un tiempo, Gamak, es un diseñador muy recomendable. Y vamos con el siguiente, ¿y cuál es el siguiente? Héroes Infinite, hecho por Raging Heroes. Estos, estos cada mes te van sacando una temática distinta, sacan como segundas partes y tal. Me tiene muy enamorado, porque sí que es verdad que te saca, no sabes por dónde va a ir. La otra vez, en, mira, abril 2022 va a ser Altos Elfos 2, con lo cual aquí tenemos mucha telita. Tenemos por aquí también unos que fueron en esta parte, mira, si veis, en Mini Factory están al 40%. Sacó japoneses, muy, una chulada de japonases. Sacaron el Olimpo, también para Age of Sigmar han sacado otro tipo también de figuras, bueno, que están basadas, ¿no? No es que lo saquen para ello, pero están basadas en Age of Sigmar y este tipo de, los sinmarines, bueno, sinmaritas y todo este tipo de cosas. Y también merece mucho, mucho, mucho la pena de coger este Patreon. Mira, aquí tenemos el Imperio del Este, ¿vale? Que son japoneses. También tiene una pieza, piezas centrales, ¿no? Que también son una chulada. Y bueno, pues también ponen cositas de Navidad y tal. También es otro Patreon muy, muy bonito. Mira, si aquí tenemos lo que es los secretos de la selva, aquí nos va a valer para hombres lagartos. De hecho, mirad este de aquí, pues no se parece, esto parece en Crossigors, ¿vale? Y luego ya tenemos eslizones montados en pterodáctilos, o sea que bueno. Y luego, pues aquí estas amazonas también están súper chulas, ¿eh? El chamán está, no sé qué, no sé cuántos. O sea que esto va a ser, esto va a ser tremendo. El mes de abril va a ser tremendo, ¿no? Y bueno, pues ya por último, el siguiente que os voy a recomendar, también nos vamos un poco a la parte de histórico. Y nos vamos con alguien que es español, un diseñador español, que es Caballero Miniatus. Hay muchos diseñadores españoles. Podría estar hablando de los Kingdoms, podría estar hablando de... ¿Qué más? A ver, que no me quiero olvidar de nada. Podríamos estar hablando de Last Word, ¿vale? Podríamos estar hablando de Charlie Factory. Pero sí que es verdad que son diseñadores españoles que merecen muchísimo la pena. Y podríamos estar aquí 50 minutos hablando de ellos, pero también merecen mucho la pena los tres que os acabo de comentar. Pero a mí me gusta mucho, de los que a mí me gustan mucho, es Caballero Miniatus. Que se centra, empezó un poco pues algo de fantasía, algo pues un poquito también de... De bueno, pues de histórico. Se fue metiendo un poco pues en esta parte y al final la ha enfocado a eso. Que está muy bien, pues porque podemos ver, ¿no? Yo creo que tiene que ser alguien español que sepa historia de España. Y este tema de la Reconquista, que bueno, pues es un periodo de España o de Castilla, Aragón y todos estos reinos medievales que gustan, ¿vale? Porque luego, bueno, pues tiene también el tema de condados catalanes, tiene todo el tema de vascos, tiene el tema de Asturés, tiene por la otra parte árabes. Tenemos gente pues de... bueno, va representando muchas cosas. Entonces a mí me llama mucho la atención porque bueno, este tema de Reconquista pues da mucho que sí, ¿no? Entonces luego pues también lo puedes mover pues para alguna cosita medieval, puedes utilizarlos incluso para el Señor de los Anillos. O sea que... que está muy bien. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Mira, aquí tenéis el Foundation Patron que quedan dos marcantes. O sea que si queréis darle el apoyo estaría muy bien, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que se va centrando. Nos ha sacado un Zip. Aquí tenemos una previa de Abril que tenemos pues también la parte de Mozárabes, Árabes, etcétera, etcétera. Tenemos por aquí, mira, este hombre pues tirado del caballo. Está muy bien. Yo he sacado una de las figuras que tengo que es de Castilla, un caballero castellano y tal. Y es fácil de imprimir, se ve bien. Y bueno, pues yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Este periodo histórico que, bueno, pues no está representado a lo mejor por las grandes marcas, por así decirlo. Y yo creo que esto está muy bien, ¿no? Que alguien se meta con ese periodo de la historia que a mucha gente no os gusta, que es de donde venimos. Y bueno, pues creo que también hay cositas que, bueno, que no sabemos. Por ejemplo, pues el tema de todo lo que es la parte de guerreros vascos y tal. Me llamó a mí mucho la atención. O guerreros leoneses o ese tipo de cosas. No sé, me mola a mí mucho. O sea, yo creo que también se aprende algo también de historia. Y bueno, pues se ven muy, muy, muy chulos. Aquí tenemos cositas. Tenemos también lo que nos sacó, pues, un poco para el tema del Cid. Aquí tenemos distintos caballeros también árabes. Me parecen una chulada. Y esto ya te digo. Pueden servirte para hombres del este del Señor de los Anillos. Por la otra parte de Castilla, este tipo, te puede servir para rojirrins, minastiris, todo este tipo de cosas. Están muy chulos, ¿vale? Por aquí tenemos, mira. Pues eso. Aquí con ballestas, ¿vale? Muy bueno. Incluso, pues, lo único que sé, para la novena era, etcétera, etcétera. Pues también. O sea, tiene multitud de cositas. Pues hasta aquí ha llegado mi favorito. Espero que os haya gustado. Que le deis el apoyo que necesitan a estos diseñadores. Que arriba los STLs. Y bueno, pues si os ha gustado. Pues otro día hago alguna cosita más. Si tenéis algún Patreon que os gusta. Y queréis recomendarlo. Pues dejarlo en la caja de comentarios. Y yo también le echaré un vistazo. Y bueno, chicos. Pues ya sabéis. Podéis suscribiros. A darle apoyo al canal. Si me queréis ver. Estamos también en Twitch. Martes, jueves. Algún día de más. Entre fin de semana. Y ya sabéis, chicos. Así que preparad la resina, camaradas. Que va tocando imprimir. Muy buenas.